El excarcelado Carlos Valle dio a conocer que los exarreos políticos de presentar síntomas del coronavirus corren el riesgo de ir a los centros hospitalarios públicos, ya que sería una muerte anunciada. Afirma que no tendrían la atención adecuada. No buscaría un hospital público porque sé que sería una muerte segura. Se supone que el coronavirus hay un gran porcentaje de personas que pueden ser salvadas. Sin embargo, nosotros nos meterían a un cuarto, nos mandarían a donde están los más enfermos. No nos darían la atención adecuada, no nos tratarían bien, no nos tratarían como lo que somos. Lo que ellos dicen, golpistas, terroristas y la orientación que deben de tener ellos en este momento es que cualquier persona que huela azul y blanco tiene que ser mal atendido y tiene que ser, digamos, rechazado en los hospitales. Así como fueron rechazados, así como fue rechazado Conradito, así como fueron rechazados nuestros hermanos que llegaban heridos en la época del 19 de abril, esos meses de estuburbios y de lucha en Nicaragua, pues así es lo mismo, va a pasar con nosotros en los hospitales cuando lleguemos con síntomas del coronavirus. Y yo estoy completamente convencido de que nos mandarían a un aislamiento total, no nos darían la atención adecuada y prácticamente estaríamos encarcelados. Porque si ellos se dan cuenta que nosotros tenemos el virus o tenemos la enfermedad del coronavirus, yo estoy completamente convencido de que ni siquiera podemos hacer lo que hizo la muchacha que se escapó. Directamente sería una muerte segura. Yo estoy claro que el coronavirus hay un gran porcentaje, el 80, 85% que uno se puede salvar. Un preso político, si llega a un hospital, yo estoy convencido de que ahí muere y ni siquiera su familia lo va a volver a ver porque se supone que hay que quemarlos y ni siquiera no hay vela, no hay entierro y no hay nada. Yo recomiendo a toda aquella persona que haya estado presa políticamente por este gobierno de que se acerque a la Unidad América Nicaragüense o a un médico privado para que este médico haga lo que tenga que hacer para curarse la vida. Noticias 12, Darlene Tellez.